Matimas, jugón, jugón, fuma, hitas, vamos a hacer un freestyle de beatbox Venga va No, 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 no Mi ritmo, bueno pa' gozar GUARRARGUAR ¡güe! ¿ afterwards? El drone, ¿qué parece que se sube? Es lo que quería ¡Quédro vos! Ponle al alba ¡Datia! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡Suscríbete al canal!